Tú, esposa, amante y amiga, tú eres el pilar donde yo me apoyo cada día. Yo, que creí que el verdadero amor no existía, duermo en tu piel. Tú, esposa, amante y amiga, yo, que te extraño tanto cuando tú no estás en mi vida. Tú, esposa, amante y amiga, yo, que creí que el verdadero amor no existía, duermo en tu piel. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no quererte? Si tengo a mi lado tu amor que es diferente. Tú me enseñaste a quererte, a vivir esta pasión intensamente. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no quererte? Si tengo a mi lado tu amor que es diferente. Tú me enseñaste a quererte, a vivir esta pasión intensamente. De llegar la noche, con la luz oscura, cae sobre nosotros, mirada de luna. Yo mañana se lo digo, que no la amo más. Le confieso que a mi lado ahora tú estás. He luchado con esa atracción que ejerce sobre mí. He tratado de pensar qué haría de mi amor perdido. No me importa si tu amor tendré que compartir. Si te tengo que esperar, yo sé que junto a ti puedo ser feliz. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Mírame a los ojos, ay cariño mío. Dime si pretendes que te dejo yo. Tú no sabes de lo que podrías ser capaz. Yo mañana se lo digo, que no la amo más. Mírame a los ojos, ay cariño mío. Mírame a los ojos, ay cariño mío.